Oruro, capital del folclore boliviano. Inicia los festejos de un nuevo aniversario con la firma de contrato para la construcción de su campo ferial multipropósito, que beneficiará a todos los comerciantes. La firma del contrato de instalación de la primera fase de la planta solar, que cubrirá el 50% de la demanda de energía de los hogares orureños. Y la dotación de vehículos para la Confederación Nacional de Transporte Libre, que permitirá la renovación de su parque automotor. ¡Felicidades Oruro!